Lo mismo, ¿verdad, David? Lo mismo, ya tú sabes. Ayer me fui para la iglesia, me puse la pomada esa que tenía que compre porque no consigo lo otro. ¿La encontraste? No, tuve que comprar un guay de Old Spice. ¿Una crema de Old Spice? Sí, una pomada. ¿Pero es como un gel? No, es como una pastita blanca. Y tú te la untas en el pelo y le das ahí forma al pelo como tú quieras. Ah, bien, ¿sí? También es igual y mal. Pues fui a buscar la Pachino esa. Sí, está la Pachino. Hay un par de productos diferentes. La Silicon Max que compro acá en Abrader no está nunca. Venía que comprar algo para el cabello. Pero dime, Willy, ¿cómo está? ¿Viste la...? Pues la vi, eso es lo que te quería hablar. Sí. La vi. Porque fue un tema muy grande. Ese tema de Wisin con Gallego y Revinido. ¿Cómo que se llama esa canción? Calle Sin Salida. Calle Sin Salida. Calle Sin Salida. Guau, qué clase de tema. No, muchachos, eso fue un par de Wisin. Desde el principio. No hay Wisin, le metió. Ah, brother. Con un power terrible. Oh, my God. Y yo soy un par de Wisin. El mensaje, bro. Hacía falta... A ver, sí. Hacía falta eso. Eso. Eso no se estaba haciendo hace tiempo, no. Un concepto, el video, el mensaje. Hermano. Papi, que tú lo puedas llevar en cualquier plataforma, tanto como... Como decimos nosotros, porque yo no... En el mundo eclesiástico, que es el mundo de la iglesia, y secular. O sea, tú puedes presentar eso en una emisora secular y es que la gente se olvida, bro. Porque muchos de nosotros fuimos evangelizados por Vico, sí. Es la verdad. Manimonte cuando salió con Santito. ¿Tú te acuerdas la canción que Manimonte hizo, que fue la que lo pegó a él? La canción de Santito, que es una historia real. Yo me acuerdo, claro que sí. Escuchamos esa canción y Dios nos ministró y una semilla... Papi, Humolandia. Humolandia. Es más, me voy más. Aquel que había muerto fue un disco que me acuerdo yo como hoy, cuando ese hombre salió en el... En qué vacilón, que era el programa de Raymond Arrieta. Sí. Yo vi a Vico, sí, volver con ese disco. Aquel que había muerto. ¿Que ese fue el disco? Un disco que cambió la historia, no solamente de Vico, sí. La historia de muchos de nosotros y de la música urbana. Ahí fue que la gente entendió que con la música urbana también se podía predicar. Esto va a sonar loco. Y la gente... Esto va a sonar bien loco. Pero cuando hablamos de álbumes y música, aquel que había muerto es... Mira la loquera que voy a decir. No me malinterprete. Lo voy a utilizar en modo de ilustrar. Zumba. Aquel que había muerto es el Jesucristo de los álbumes de música urbana de España. Está aún antes de aquel que había muerto y después de aquel que había muerto. Si ese fue el mesías. Exacto. Ese álbum que vino a decirle al mundo con esta música. Yo voy a hacer milagro. Voy a levantar el milagro. Y tú le preguntas a cualquier artista urbano y te va a hablar de ese álbum. Sí. Secular, cristiano, todo el mundo. A todo el mundo ministró ese álbum. Nosotros que estábamos al garete por ahí por la calle, escuchábamos a aquel que había muerto. Y yo te voy a ser honesto. Vicosí estaba muerto. Yo te voy a hacer. Su carrera estaba muerta. Y la música urbana cristiana la resucitó. Vicosí, su carrera estaba tan muerta que ese CD, ese álbum, él no pudo costearlo. Vicosí, Vicosí, su carrera estaba tan muerta que ese CD, ese álbum, él no pudo costearlo. Vicosí, Vicosí, su carrera estaba tan muerta que ese CD, ese álbum, él no pudo costearlo. Vicosí, mira que Dios trabajó tan duro ahí, que él consiguió a Pocky. Él vino por Lando, ¿te acuerdas? Sí, ya, que fue el que lo hizo con... Él estaba mal, el cabezón nudo para caer. Con lo que tenía a la mano. Ese álbum fue, ahí fue donde sale entonces Pocky, que es tremendo productor y lo que hizo ahí fue algo increíble. Compositor también. Con lo que tenía a la mano, porque era un, ellos mismos te lo dicen, era hasta un keyboard chip. Tú sabes, homebake. Wow. Y fue tan, tan, tan impactante, papi. Papi, una de las canciones mías favoritas de toda la vida. ¿Cuál es? Es la que él dice... ¿Quieren que les hablen de la... Esa canción. Cuando se arrebatan... Las condiciones... Papi... Y no quiere que le hable de las condiciones que matan. O sea, es... Porque hasta acuérdate que estaba todo... ¡Ala gatillo, gatillo, gatillo! ¡Ala! Sí. Y mi cosísima... Quiero fumar, quiero... O sea, era fumar. Si él no hablaba de eso, no estaba en nada. Y ya, ya... O sea, es verdad lo que tú dices. Entonces, es cierto, hagas razón en eso. Papi, eso es un punto que marcó... ¿Por qué se me hace tan difícil a mí aceptar esa música, brother? A ti. A mí. No le juzgo. Yo te hablo claro porque yo no lo entiendo. Yo digo que no te digo. Pues, yo digo que Dios no se mueve en esa música, pero... En tu caso, yo no lo entiendo todavía. Yo no lo entiendo, brother. Porque tú estás llamado para esta generación. En ti vas a tener que aceptar lo que Dios está haciendo a través de eso. Yo tengo otro problema. Porque tú no estás llamado para... Tú eres... Tú tienes tu llamado. Eso no lo revoca el hombre. Yo entiendo, pero tú no estás nada con esa música. Yo no la puedo aceptar. No sé qué es, brother. Porque tienes un... Una semilla religiosa que no se trata de ti. Que todavía... Yo no tengo el poder ni la autoridad para cambiarla. Y no será que yo tengo el chip de genito. Y como no tengo el poder ni la autoridad, tampoco puedo... Yo te puedo amar. Incondicionalmente, cual sea tu concepto. Porque yo tengo un concepto diferente. Una perspectiva diferente. Yo creo. Y yo lo he visto. Y se lo estoy diciendo a mucha gente. Y se lo digo a ministros amigos míos. Que lo quieran o no lo quieran. Lo vean bien o no lo van a vivir. Es lo que Dios está haciendo. A través de la música urbana cristiana, ¿verdad? Es lo que Dios va a levantar. ¿Te cuento algo? Vamos a pelear con eso. Y no lo... Nadie puede pelear con Dios. ¿Quién puede subir al cielo y decirle a Dios lo que tiene que hacer? Vamos a hablar de Dios. Ok, te quiero... Yo me voy a... A confesar. ¿Qué es de Dios? Primeramente, la música es de Dios. Toda. No hay... La gente dice, ¿ah, música cristiana es música del mundo? Ok. Acuérdate que el enemigo es un imitador. Y él era el líder de la adoración celestial. La música se creó en el cielo. Y sabemos que él trae diversas. Y imita. Y imita. Seguro que le iba a ir a ir a un imitador. Y imita. Pero, ¿cómo nosotros podemos decir qué música es de Dios y qué no es de Dios? Además de lo que diga la letra. Aunque sí sabemos que hay unas frecuencias que se pueden utilizar para manipular sentimientos. Para manipular sentimientos. Claro. Exacto. Seguro que sí. Claro que sí. Sí. Pero, la frecuencia no tiene más poder que la palabra. ¿Por qué con la palabra fue que se creó todo? Papi, si eso está en la Biblia. Dios habló y se hizo. Es más, la frecuencia sale de la palabra. El hablar tiene más poder. Si Dios no hablaba, no hay frecuencia. Porque para que haya una frecuencia tiene que haber un sonido. Eso primero es la palabra antes que la frecuencia. Mira, te voy a contar algo. Yo personalmente no me entiendo. ¿Por qué? Porque yo no sentía nada especial en la música urbana. Desde el momento de que salió Vico. Cuando salió Vico, aquel que había muerto. Yo sentí algo especial. Desde ese momento. Desde ese momento. O sea, que tú eres uno de los expertos. Especiales que ese disco marcó tuyo. Sí, 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 sí. Pero no sentía nada. Hasta que escuché la canción de Cade Sin Salida de Wizzy. Volví a sentirlo. Ok. Desde ese momento hasta ahora. Tú no tenías. Gabla. No, no, no. No hay efecto. Pero cuando sale esto que sacó. Que sacó. Lo de Wizzy. Sentí lo mismo que sentí. En aquel que había muerto. Tú no eres el único. Tú no eres el único. Esa canción cambia algo especial. Es algo especial. Es un mensaje. Había un vacío en esa área en el mundo musical. Y no musical, mundial. Bueno, podemos decir mundial porque ahora mismo el género urbano hispanoamericano es la música número uno en el mundo, ¿verdad? En el mundo. Eso podemos decir mundial. En el mundial. Había un vacío. Cadecía de ese mensaje. Yo solo dije a Ricky Rich antes de que muriera. Sí, sí. Y en la manera. Necesitamos a alguien que traiga un mensaje social. Vicozino lo está haciendo como lo hacías antes. Que salía cada rato. Necesitamos a alguien fresco. Y a alguien más. Porque Vicozino puede ser el único. Y quién es mejor que Wisin con el poder de vos que tiene ese hombre. Ah, pues sí, ¿no? Y ahí a mí. Ahí a mí. Y no, hicieron algo especial. No, no. Tú me estás hablando y yo siento al Espíritu Santo aquí porque... Porque yo no sentía nada. Yo creo que Dios sabe lo que hace. Y Dios no pudo elegir a alguien mejor que Wisin que tiene el respeto en el género. Porque es un hombre que, si tú lo conoces, es un hombre serio. O sea, él no está para lo que es. Él no está para jueves. Y genuinamente es una persona buena. Pues lo único que no me gusta es que... Tres meses atrás, él me estaba diciendo, saca la usa, la muerte, la dale. Y luego, oye, ahora vence, no la saque, guárdala, entregala. O sea, ¿qué hago? ¿La uso o la entrego? ¿Qué hago, hermano? Ponte serio. Y esas son las cosas que me confunden, hermano. Lo que pasa es que... Eso no lo puedo debatir ni refutarte, hermano. Pero... Que tres meses no lo haga. Eso es lo único que yo necesito. Exacto. Que constantemente, aunque... Él se mantenga un solo mensaje. Pero él no lo va a hacer porque él es un cantante secular. Él esa responsabilidad no le toco. Exacto. Pero... Vico sí comenzó con Sin Pena y porque soy de la calle y hablaba malísimo. Y unos años después, trajo su mensaje que hasta el día de hoy se ha mantenido vigente. Y él intentó entrar al género de reggaetón. Vico sí intentó. ¿Qué pasó? No dio pico en bola porque no es él. Porque no es su esencia. No es él, exacto. El reggaetón carga una esencia cada vez. No es social. El reggaetón no es social. Bueno, cuando salió al principio, acuérdate que esto era una mezcla. El reggaetón nace de una mezcla. Una fusión. Fusiones de rap, reggae. Y después en tronce entra lo que es los sonidos de bachata con lunitud. Sí, lo tropical. Exacto. Y ahí entra y va naciendo y va cogiendo forma a lo que conocemos ahora. Siempre hubo al principio un mensaje social también. Eso nunca se pudo cambiar porque acuérdate que la base fundamental del reggaetón era rap. Corre muchos querían ser raperos, pero entró la moda del dancehall y el ragamocchi. Y como no había artistas, o sea, no podían entrar los artistas de Panamá, pues comienzan los locales. Hacer ese género y es donde, pues, de alguna u otra manera, nace lo que conocemos ahora, este monstruo gigante que se quedó con el mundo de la música. Aunque no lo quieran asistir. Pero que es que nosotros tenemos un concepto tan pequeño de Dios. Eso sí es verdad. Porque Dios siempre ha tenido un plan. Y ahora nosotros no nos podemos olvidar que Israel era Jacob. Un usurpador y un manipulador y un tramposo. Y ahí Dios saca la nación que él escogió, que es de un pueblo santo. De un usurpador saca un pueblo santo. ¿Cómo Dios no puede hacer eso de un género que... Te fuiste lejos ahí. Dios sabe lo que hace, brother. Te fuiste súper lejos, verdad, tienes razón. Dios sabe lo que hace. Y por eso yo no hablo contigo, por eso yo quería preguntarte. Porque yo digo, no sé lo que siento, David. No sé por qué. Sentí que era de Dios lo que Wisin acaba de hacer. Pero no acepto... Mira cómo son las cosas. ...que el género se va a dedicar. Que no lo hizo con la intención de ministrar a la iglesia. No. Pero siente que es de Dios. Pero siento que la iglesia fue ministrada. Que Dios ahí utilizó. Es una herramienta para llegar a la gente que no está en la iglesia. Tengo que aceptarlo, hermano. Y eso es lo que la gente no ve de mí. Porque eso es una cosa. Yo le presento a la gente un tipo de contenido que es picante y que yo siempre estoy diciendo son los de Dios, son los de Dios. Pero ¿cómo yo explico que esa canción me impactó a nivel espiritual? Papi, no hay mejor persona ahora mismo que pueda decir un mensaje así en las redes sociales que la libreta. Porque eso sí van a pensar. Que un cristiano lo diga. Está bien. Pero que lo diga la libreta que está a veces... Eso me tocó. Que yo no acepto ese número como un método de predicación. Y me predicó. Te ministró. ¿Sabes? Y entiende. Y no puedes refutar que Dios hizo algo ahí. Está ahí. Y hay alguien que está escuchando esa canción que está siendo ministrado como nos ministró a nosotros, aquel que había muerto. Sí, Dios está ahí, papi. Nosotros no lo vemos, pero hay alguien, hay un chamaquito ahora mismo en Puerto Rico que está escuchando esa canción y Dios está sembrando una semilla. Sí, Dios está ahí, papi. ¿Me entiende? Si hay alguien ahora mismo que estuviera brutal, que dijera algo así, sería la libreta. Porque impacta. Para que la gente entienda que... ¿Cómo? Un chamaquito que está buscando una respuesta y está siguiendo a la libreta. Y escuche de la boca de la libreta decir. A lo mejor le va a aclarar lo que él está sintiendo. A lo mejor Dios lo está llamando. A lo mejor Dios lo está ministrando. Claro. Y que una de las personas que él usa como referencia, que es la libreta, porque hay cosas que tú ves y hay cosas que tú no ves. Hay chamajitos que te miren. Que no los vemos. Claro, pero me siguen, me ven y están... Y están siguiendo, están siguiendo, porque son los que vienen después. Eso es así. Y después Dios los va a formar a su manera y va a encontrar su estilo. Pero su punto de referencia fue la libreta. Tienes razón. A lo mejor entre muchos, uno de ellos eres tú. Eso es así. Y a lo mejor es que son oportunidades y son tiempos precisos que nosotros no podemos manipularlos y controlarlos porque Dios tiene el control de eso. Sí, brother. Entonces a veces nosotros tratamos de hacer cosas porque creemos que es lo que va a funcionar en el momento. Sí. Y a veces las cosas espontáneas, honestas. Honestas. Y genuinas. Sí. Son las que impactan. Y puede ser algo sencillo. Sí, eso es lo que es. Es decir, esta canción a mí me ministró. Esa sencillez. Me propongo. Puedo decir. Yo la escuché porque estamos viviendo ese momento también. A mí me ministró también. Que yo digo, brother. Ministró a la libreta. Ese chamaquito puede salir al corillo ahora y decir, papi. La canción tiene algo hasta la libreta lo dijo. Escucha esto que dijo la libreta. Escucha esto, papi. Y este papi no cree en eso. No, porque es que no te conocen. Porque yo sé que tú sí crees. Correcto. No que no crees en Dios. Tengo yo full el reggaetón cristiano. Pero. Pero. Contra esto está. Esto tiene. Es contraproduce. Es contraproduce. ¿Cómo es que se dice esa palabra? Contraproduce. Contraproduce. Yo mismo me contradigo. Correcto. Sí, porque. Es un contradictorio. El yo decir lo que estoy diciendo. Pero bueno. En tu caso. ¿Qué quieres que te diga? No te puedo mentir, hermano. Que tengo que decirlo esto. Y eso no es lo contradictorio. Lo contradictorio es que tú no aceptes. Lo que Dios. Te está preparando para utilizarte a ti. Sí, hermano. Porque tú no eres un. Una persona religiosa. No, y la gente piensa que. Tú no sabes lo que estás diciendo. Cuando hablas de. De por ejemplo. En este caso. Ali tener un podcast cristiano. Después de haber insultado a Yagin. Haberle dicho que. Ali. Ali. Pero Ali es. Pero Ali es creyente. Es creyente. Y le sirve al señor hace muchos años. ¿Me entiendes? Y que yo lo vi hablando de Yagin. Y a mí me estuvo raro. Y yo decía. Ay, tú eres cristiano, hermano. Como tú vas a caer en eso. Pero ahora entiendo por qué. Y yo vine y dije algo. Y ahí las redes están en la cruzada. Pero es que. Tú no sabes lo que estás hablando. Es que Raymond Ayala siempre fue creyente. También fue creyente. Desde el principio. Él siempre lo dijo. Que es más. Él fue el que le predicó a esto. Raymond Ayala siempre fue creyente. Esa semilla está ahí. Eso está ahí en tu corazón. Eso nadie lo puede arrancar. Por más que tú hagas. Alcances. Y trates de crear. Tú sabes que lo que está ahí dentro de tu corazón. Dentro. Profundo. En tu corazón. Hablando de ti. Es para dedicar el evangelio de Jesucristo. Eso está ahí. Eso está ahí. No hay más ni nada. Eso está ahí. Hace que Joná no quiere ir a Nínive todavía. No. Pero Dios tiene un gran pez preparado. Y yo lo entiendo. Lo creo. Lo acepto. Y pues. Y a veces hasta digo cosas. Por ejemplo. En estos días. Subí un video. Diciendo. Pero vea. ¿Qué tú vas a hacer, Mario? ¿Le vas a poner marino a esta generación que está subiendo? No, no. Mario no escuché yo esta mañana. Y en verdad, en verdad. Te soy honesto. Está brutal. Esta mañana. Nosotros. Pero mira como el Dios. Tú dijiste marino. Marino fue lo que yo me levanté esta mañana a escuchar. Y yo dije. Yo mismo dije. Esta música. Los chamaquetos no la van a escuchar. No la van a escuchar. Y alguien como el chamaqueto. Pero Marino. ¿Tú y lo hablamos esta mañana? No. Yo sí. ¿Sabes? Pero preguntar a Marino si no fue criticado cuando él salió porque era el rebelde. Era el roque. Y el bajo y la guitarra. Es el del diablo. El verdadero rockero. Marino era rockero. Marino era un paro. El trajo del evangelio. El rock. El puso de ahí. Y la guitarra. No, no, no. Viene de eso. Entonces ahora Dios está levantando una generación para esta generación. No la de nosotros. Aguántate ese mensaje ahí un momento. Lo que esta gente sopla. Y esta gente barre. Porque va a salir que se va a ir ahí adentro. Pero véate esto. Que no se te vaya. Tú dijiste. ¿Esta generación qué? Dios está levantando una generación que no es la de nosotros. Estamos aquí para ayudarlos a ellos a levantarse. Y tenemos que entender a Dios lo que Dios está haciendo. Es verdad. No es para nosotros. Es verdad que nosotros todavía estamos en nosotros. Y entonces eso es egoísmo. Egoísmo. Estamos siendo egoísmo. Egoísmo para los cristianos. ¿Por qué yo quiero que voy sin alguna alabanza? Si no es para los cristianos. Es para la demografía de juventud. Que no está consumiendo a Marino, señor. Y que necesita saber que esto no tiene un final bueno. Porque lo hemos visto. Tenemos amigos que han fallecido. Vidas se han perdido. Y ellos están en el viaje todavía. Es verdad. Pero si yo le pongo a Marino, no me van a escuchar. No me van a hacer caso. A Jesús Adrián Romero. Tienes que darle con el ritmo. Tienes que darle con el ritmo. Con el ritmo que estremece su corazón. Que le levanta sus emociones. Pero la palabra es la que está haciendo. Es un ritmo que ya está acostumbrado a levantar sus emociones. Si, pan, espérate. Es esta canción. Y cuando esa palabra, que aunque no la presten atención, esté haciendo el efecto. Porque la Biblia dice que cuando Dios envía la palabra, nunca retorna tras vacío. Qué poder. Aunque la ignoremos. Siempre está haciendo un efecto en nuestros corazones. Está siendo sembrada. Nunca retorna tras vacío. Nunca. No hay nadie que tenga el poder para descartar lo que Dios quiere hacer. Y Dios se aplació en levantar a Wisin. Y mira, me enojé porque Molusco le dijo. Porque déjame decirte algo, Wisin. Tú hace par de meses. Tú saliste en enemigos cultos. Y Wisin, sí, sí, sí. Y el disco es secular. Y quería como que hacerle ver a la gente. Yo no soy cristiano. Yo no voy a cantar música cristiano. No se lo crean. Es un disco secular y viene sabroso. Pero es que el hijo que no es cristiano. Mi hermano, tranquilo. Todos lo saben. Él no es religioso. Tranquilo, mi hermano. No tienes que sentirte con nervios de que la gente va a tomar. Acuérdate. Lo que pasa es que tienes que entenderlo porque ahora mismo ha redimido. Lo están criticando. Habla del nativán y ya. Redimido está trabajando con los artistas seculares hace rato. El que lo critica pues no sabe. Pero ¿quién lo está criticando? ¿Los mismos cristianos? Los mismos cristianos, papi. Un mundano no va a criticar a Redimido, papi. Y te lo va a aceptar y va a aceptar la canción. Claro que sí. Para decir, lo estás haciendo bien. Sí, así es. Como decían los mundanos de mi barrio, los narcos y todo el que estaba en la calle cuando me opeía y policía. O sea, ustedes están mejor que nosotros. Seguro que sí. Ese era el eslogan del de la calle. Mientras en la iglesia te están criticando. Tú estás mejor que yo. Mientras en la iglesia te están criticando. Mientras en la iglesia te están criticando. Mientras en la iglesia te dicen, no, tú no estás mejor en nada. Tú estás peor que yo. Exacto. El mundano te dice, ha hecho, papi, tú estás mejor. Ha hecho, sí, ahí, bro. Qué bueno. Sí, ahí. Tú sabes. Ha hecho, tú estás mejor que yo. Tú sí estás bien. Son dos perspectivas diferentes. O sea, está el que lo ve de acá. O que está mal. Y está el que lo ve de acá. Y el que se cree que está bien. El que se cree que está bien. La religión fue la que mató a Cristo. Sí. ¿Quién dijo alismo? No hay mejor verdad que esa. Mira, ¿tú quieres que te digas algo? No hay problema más grande en la sociedad. Mira, ni el alcohol, ni la droga, ni los gobiernos. Que la religión. Que la religión. No me digas. ¿Por qué tú dices eso? Porque es lo que dijo Ali. La religión mató a Cristo. Ah. Bueno, aparentemente. Pero la religión fue la que llevó a Cristo. No, no, yo entiendo. Los religiosos, los fariseos, los... ¿Cómo entiendes? Los que no... Los que veían a Cristo. Como tú estás viendo el reggaetón cristiano. Que no es religioso. No, 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 esto no es de Dios. No lo hace Dios. No lo quiero. Esto no es la ley. Oye, Willito, ponte en serio. Señor, pero tú me tienes que ayudar también. ¿Pero qué soy honesto? A mi Dios me tiene que ayudar también. No, pues seguro. Yo estoy poniendo en mi parte, diciéndote y empezando. Lo que pasa es que... Pero Dios tiene que bregar conmigo. Lo que pasa es que tú tienes que ver más allá de ti. Tú tienes que ver lo que están subiendo, Willito. ¿Cuánto tenemos nosotros? Yo tengo 4-3. 4-3. Con una generación que viene subiendo totalmente diferente. Que tiene 24. Al revés. Tengo que apoyarlo. Tengo que apoyarlo. Tengo que ayudarlo. Tengo que darle la mano. Tengo que levantarlo. ¡Guau, qué fuerte! Muy duro, muy duro. Cuando salimos de nosotros, que fue lo que hizo Dios. Tengo que ayudarlo. Desde el cielo. Full de fango, full de pecado, full de todo. Que a mí yo vea y él me oyó, dijo David. Y dice que metió su mano en el lodo seragoso. Dios se enfangó. Hago el tema, Dios se enfangó. Dios se enfangó. Dios se enfangó. Y se enfangó Cristo también. Porque Cristo metió la mano en el fango. Por eso escupió y le dio vista a uno. O sea, que siempre estaba. Dios se enfangó por una vida. ¡Guau! ¿Y qué dijo Redinito en el tema? Soy yo. Que dejé el año 29. Y me fui tarde de ti. Papi, eso a mí me hizo. Me caigo, señor. Me caigo. Me está dando. Hacho, papi. El mil le me daba. Eres tú. Ese eres tú. Ese soy yo, señor. Ese eres tú. Ese soy yo. Ese es aquel. Es fuerte, bro. Ese es el que dice que es bien cristiano. Que son el de Dios. Ese fue la una también. Sí, también. De las 99. Él fue. En un momento fue uno. Que duda de lo que Dios puede hacer correcto. ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Dios está haciendo cosas maravillosas y a veces no las percibimos ni las vemos por nuestro ego, por nuestra manera de pensar de que Dios es así. Que eso sí es realismo. Eso sí es. Cuando metemos a Dios en un formato y hacemos una cajita y de aquí para allá no es de Dios y de aquí para afuera no es de Dios. Controlamos la cuenta bancaria de Dios. No es de Dios. Y la cuenta bancaria llena de misericordia y uno le dice, no señor, ¿por qué esta cuenta es mía? ¿Esta cuenta es mía? ¿Quién mete las manos en la cuenta tuya? Nadie. Pues la cuenta de Dios nadie la mete. Y Dios puede darle dinerito y misericordia. Y Dios quiere esto y está buscando gente así. Dios no tiene... El ser humano no puede controlar. Es que Dios no es hombre, ni como los hombres. Nosotros no queremos hacer a Dios hombre. Él se hizo hombre, pero Él no es hombre. Y queremos que vea las cosas con el punto de vista de uno. Si nosotros acá ha dañado... Dios mío, no. El pecado nos dañó. Dios. Yo lo estoy haciendo mal, pero sin embargo nosotros... Haciéndolo peor. Cuando digo nosotros, ¿verdad? Me incluyo. Claro. Estás viviendo de eso, del bochinche. Del bochinche. ¿Tú sabes quién me dijo eso? El último invitado que yo tuve en la plataforma. El chamaquito de la gorra del patio. Me dijo, la poca. Eso tú eres bochinchero. Y yo dije, es verdad. Eso le dijo Nicky Yang a los poques. Eso es bochinche. No, bochinche es lo que haces tú. Es bochinche es lo que haces tú. Nicky Yang es un duro. No, Nicky. Ahora mismo estaba viendo una entrevista con Nicky con Mike Tyson. Rápido. Salió hace dos días. Nicky Yang es un duro. La bestia. Duro, duro, duro. Máquina, máquina. Ese pana le dijo... ¿Tú sabes por qué yo puedo decir que es un duro? Yo estoy cantando desde el... Por el corazón de él. Sí. Y sé que está haciendo sus cosas fuera de Dios, pero su corazón adentro. Es una de las personas que... Es un buen tipo, ¿verdad? Un Raymond Ayala. Es que... Hay que conocerlo. No podemos juzgar por... No, 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 no. No, y el mensaje de Yankee... De Yankee digo porque lo conocemos cariñosamente como Yankee. Sí, sí, exacto. Yo sé que ya no es Yankee, pero el mensaje que él tiró, él estudió la palabra, él conoce... Él dijo la verdad, yo era un orgulloso. Papi, sí. Él dijo... Una batalla, el orgullo. Todo el Cristo todo este tiempo fue el orgullo. Él lo dijo. Porque yo peleé con un cristiano, o sea, no me peleé con... No, 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 no te lo digo. Hay gente en la iglesia apartada por el orgullo. En la iglesia, dentro de la iglesia. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es... Lo que yo pienso... Que debe de ser. Eso es parte del orgullo, William. El egoísmo es orgullo. Entonces... No hay hombre que haya conocido a Dios. Como Jesús. Porque él era hombre, pero él era Dios. Pero vino y hizo todo como hombre. Exacto. Y nosotros que... Estamos conociendo a Dios. Queremos ahora saber todo lo que Dios le gusta. Lo que él quiere. Lo que él va a ser. Que la palabra habla de su carácter. Lo que él le quiere. Pero Dios hace como él quiera. Él mismo dijo que él tiene misericordia. ¿De quién? Él le dé la gana de tener misericordia. Eso es así. Y si Dios se plació en coger un hombre que... La semana pasada estaba cantando de... Sácalas. Sácalas. Dale, úsala. Y usarlo esta semana. Para que la guardes. Ese es Dios. Lo tiene que ver yo. Ahí a... Padre, gracias por eso. Ese es Dios. Ahora, pero eso confunde a la juventud. Sí, sí. Porque ahora, si Wisin mañana saca otra canción diciendo, sácalas y úsala, la gente va a decir, pero en qué quedamos. Y a eso es que yo me refiero. Y que es una responsabilidad. Seguro que sí. Seguro que sí. Y entonces... Pero hubo una semilla sembrada. Es un momento. La semana pasada se sembró una semilla. Sí, la hubo. Y esa semilla es la que Dios va a utilizar. Una. Yo lo que necesito es una semilla. Yo no te estoy diciendo que Wisin es perfecto, ni que Wisin es un ministro, y que Dios lo... No te estoy diciendo ni que va a ser salvo ni nada, porque eso no me toca. Lo que te puedo decir es que Dios le plació, la semana pasada, sacar esta canción porque había alguien que tenía la necesidad de escucharla. ¿Quiénes? Yo no sé. Yo. A lo mejor harás tú. Yo. Pueden ser miles de huilitos más. Claro, yo. Tú no sabes qué huilito ahora mismo hay en el coco, pasando por lo que tú pasaste. Es verdad. Es verdad. O fuera del coco, en otro barrio, en Puerto Rico. Tienes razón. Y esa es la canción que Dios va a utilizar para cambiar el resto de su vida. You're right. Una palabra es lo que necesitamos. You're right. De todos los mensajes que se han predicado en la historia de la vida, una palabra es la que va a ser el espíritu. Dios lo que necesita es un momento. Y Wisi le prestó ese momento a Dios, entonces se dejó llevar, se dejó llevar, se dejó ¿Cómo a llamar a Redimido? ¿Y tú sabes lo que dijo? Y Redimido fue más sabio. Mira, Redimido fue más sabio. ¿Qué qué? Vamos para encima. No, porque la gente dice, porque mira lo que él dijo, Bicosí era el que iba para acá. Pero no era Bicosí. ¿Y por qué Bicosí no fue? No era Bicosí. No era Bicosí. Lo que pasa es que nosotros a veces peleamos con un padre. Tenía que ser el éxito. No, no es Redimido. Esto no funcionó por esto y esto no es que Dios no quería. No, Dios no quería. No iba a ser el mismo. A lo mejor no tenía ni el mismo impacto. A lo mejor si fuera Bicosí. A lo mejor si fuera Bicosí. Uy, si no lucía como él tenía que lucir. Es verdad. O si era Bicosí, a lo mejor el mensaje se iba a otra línea. Sí, porque la mente de Bicosí es totalmente diferente. Porque Bicosí es otra cosa, ¿me entiendes? A lo mejor quería predicarle otra cosa. Y no le... Querían ser el joven. El joven era ese gallego, redimido. Que gallego es otro loco, pero tiene un mensaje brutal. Papi, no. Gallego es aparte. Gallego es aparte, mi hermano. Cuando dice a ponerse para hacerle un mensaje, tú sabes que es un mensaje impastante. No, no, eso. Yo te voy a decir la verdad. Persona que escuche esa canción, chamaquito que escuche ese tema y vea el video. El video es una película. Como dijo, que Cristo te pone ropas nuevas. Nada, nada, nada. El video es... Ellos se... Bueno, digo que todo el concepto, yo dije, wow, tremendo, hacía falta esto. No, hacía falta. Y qué bueno que él usó esa canción como apertura de su disco, Mr. W. ¿Por qué? Porque él le está diciendo, el primado se le voy a dar. Seguro que sí. Si el disco se cocota, si no se cocota, si tiene eso, no importa. Pero por lo menos. Sumamos lo que había que sumar. Sumamos lo que había que sumar. Y me alegro por eso, me alegro por Wisin, en verdad. No, y Dios tiene su grato con Wisin. Es que nosotros no tenemos una relación con Wisin. No sabemos, no podemos juzgar por lo que dijo la semana pasada. Tiene que ser como Héctor. Eso es lo que es otra cosa que la gente piensa que todo es. Eso es lo que el cristiano no entiende. Todo el mundo tiene que ser como Héctor. No. No, Dios. Hay gente que Dios preparó a Héctor para administrar a esa gente. Entiendo. Porque ellos necesitan un Héctor. Correcto. Hay otros que necesitan un lariobre. Igual que en el pueblo de Pablo. Pablo dijo. ¿Uno necesitaban a Moisés? ¿Por qué ustedes están diciendo que ustedes son míos y de Apolo? Tanto es ánganos. Si Apolo regó y yo sembré y el que da el crecimiento en Dios. Ey, ey, ey. Qué duro. Qué fuerte eso. No, que si yo soy de Apolo. Que si yo soy de Pablo. Hombre. Está hablando de las religiones ahí. Seguro. Combos. Sí. Combos de humanos. Porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y Apolo no. Apolo hablaba con denuedo. Y tenía una palabra brutal, pero no tenía el Espíritu Santo. No tenía manifestación. No sabía del Espíritu Santo cuando le preguntaron. Oh, guau. Pero conocía del Evangelio de Jesucristo. Predicaba brutal. Pero... Era otro Pablo. Guau. Sí, tenía el de nuevo lo que tú dices. Ah, y Dios lo usaba ahí. Esa fluidez, pero no había manifestación. Pero, sin embargo, ¿qué dijo Pablo? Yo no vengo a hablarle a ustedes con palabras lindas en eso. Yo vengo a hablarle con demostración del Espíritu Santo. Ey, vamos. Y Dios lo uso ahí. Qué duro. Papi. ¿O bien? Dios es multifacético. Multifacético. Eso es. Dios es multifacético. Multifacético y aparte de todo... Ese sí es el verdadero multifacético. Él hace lo que tenga que hacer. Él hace lo que tiene que hacer. Dios sabe. Y nosotros no lo entendemos. Porque nosotros vemos de aquí a allí. Nosotros vemos de aquí a allí. Si hay alguien que no entiende a Dios, mi hermano, es Wilito Ramos. Yo no entiendo a Dios para nada. Mis pensamientos y mis caminos son baratos. Hoy es una confusión brava. Ya, tremendo. Pero, ¿sabéis qué? Lo de Dios sí trabaja. Funciona. Funciona. No lo entiendo, pero funciona. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que saber. Y eso es lo que tenemos que saber. Y fluidez mesa. Y fluye, fluye por Dios, papi. Yo no sé, pero... Fluye. Dios va a hacer algo. Esa es nuestra fe. Amén. Nosotros todos los días, aunque estemos a lo loco, caminamos porque creemos que Dios va a hacer algo. Y confiando en eso. Eso es lo que te mantiene a ti levantándote y haciendo lo que estás haciendo. Todos los días diciendo, yo sé que Dios va a abrir una puerta. Tú lo sabes. Yo sé que Dios va a hacer los milagros. Yo sé que Dios va a hacer todo el tiempo. Todo el tiempo. Confiando en una acción de Dios. ¿Ya? Porque nosotros físicamente estamos limitados, pero Él no. Nosotros tenemos la esperanza de que tenemos un superpoder al lado. Él va a abrir la puerta. Dios va a hacer algo. Que lo que es imposible, Él lo hace. Mientras tanto, que tú sigues haciendo lo que estás haciendo. Ejecutando, viviendo. Hasta que suceda lo que tú estás esperando. Esa es la definición de fe. Sí, señor. Esa es la definición de fe. Y yo lo tengo aquí en el ojo. Pága, para que la visión no me falle. Sí. Y yo te voy a venir a juzgar por eso. Por eso. Por esa cosita. Y que yo me lo hice. Por esa cosita. Oye, yo me lo hice arraigado. Te voy a ver aquí, fe. Y yo lo voy a juzgar. Pero la gente dice, eso es un superpoder. Dios bien grandote, dice sus caminos. Y yo aquí, enfocado aquí. Aquí, el cosito que dice, fe. Que duro. Que fuerte. Que fuerte está eso. La gente no lo entiende. No, no, chacho. Tú no entiendes que tú estás levantado. La máquina. Este pan. Gloria a Dios. David Adorno, papá. Gloria a Dios. Te quiero, mi hermano. Thank you for everything. Lo que pasa es que tú no has entendido todavía lo que Dios tiene contigo. Y Dios no te tiene para esa generación que tú conociste. Sí, te formó ahí. Y eso es lo que pasa. Que al formarme ahí. Tienes el principio esencial. Y ese ADN me persigue. Pero, pero estás llamado para algo más. Amén. Más grande. Porque Dios siempre hace las cosas más grandes. Venga, amén. Ey. Pues sí. I hope, you know. Tú eres uno de ellos. William. Pero podamos. Tú eres un mincín. Tú eres un rey mongayala. Amén. Tú eres uno de esa generación que Dios va a lejos. ¿Qué estás peleando todavía? Peleando. Enredado eres Jacob. Yo soy enredado. Luchando con el ángel de Dios. Enredado. Estás luchando con el ángel de Dios. Por la cadera partida. Y ya mismo te doy un puetazo. Y caigo. ¡Bum! Ríndete. ¡Cierro! No te rindes. Es que no me rindo. Porque la religión me marcó. La religión me marcó, brother. Y no me rindo. Pero eso es lo que busca. Sí.